Los oligosacáridos de leche humana o HMO son carbohidratos no digeribles que se encuentran de forma abundante en la leche materna. De hecho, los HMO constituyen aproximadamente 10% de los sólidos de leche humana. La leche de vaca no tiene cantidades significativas de HMO. Hay tres maneras en la que los HMOs impactan la salud inmune y digestiva en los infantes. 1. Los HMOs funcionan como un prebiótico ayudando a mantener una microbiota sana en el tubo gastrointestinal. 2. Sin la presencia de HMOs, las bacterias utilizan azúcares específicos para fijarse a los enterocitos e infectar el cuerpo. Debido a que los HMOs se parecen estructuralmente a estas azúcares y funcionan como carnadas solubles, ayudan a evitar la fijación de algunas bacterias a los enterocitos. 3. Algunos HMOs se absorben en el torrente sanguíneo para ayudar al sistema inmune más allá del tracto gastrointestinal solo. Debido a que los HMOs se absorben en la circulación, se unen a los receptores de los monocitos y ayudan a regular la liberación de proteínas inflamatorias de manera similar a los niveles encontrados en lactantes.